Vamos por parte Vamos a hablar de la ley primero A ver, la ley popularmente Es conocida como la ley de concurrentes Por decirlo de alguna manera Concurrentes implica gente Egresada de la carrera Tanto de medicina como psicología O algo que esté en el palo Que después puede rendir un examen Para hacer una especie de posgrado Para hacer una concurrencia Que implica hacer una especie De trabajo pago En el hospital Una especie de pasantía Pero no tanto, un poquito más extensa Y toda la gente que también aprueba Y no hay cupos O que no llegó a aprobar ese examen Para la residencia Termina quedando como concurrente Que puede hacer lo mismo que el residente Un poco de menos horas Pero de manera gratuita Ok, y es como para terminar de cumplir Digamos la carrera Que tenés que hacer la residencia Claro, a ver No deja de ser opcional Pero te sumo unos puntos Que en el currículum Claro, son muy importantes Es como el ABC De lo que te conviene hacer Si querés ser un buen médico Es como no es obligatorio Y ya te regresaste Y tenés el hospital de papá Y te deja entrar Y bla, bla, bla Bueno, pero la residencia es clave Claro, exactamente Entonces, la ley ¿Qué dice? Bien, esto lo dijimos Al principio del capítulo pasado Muy por encima Nosotros estamos en contra Y era el capítulo de Control Jetta Ahora lo vamos a explicar Un poco mejor Básicamente la ley Es la legalización De jornadas laborales Extenuantes O sea que pueden superarlas Más de las 60 horas semanales O sea que están Dándole el ok A empresas, hospitales Y demás A que Legalmente obligan A las personas A laburar más de 60 horas Por semana Claro, serían un total De, ya te digo Aproximadamente Pueden ser 12 horas por día ¿12 horas por día? O sea, 5 días a la semana ¿Cómo andan? 60 en total 12 Sin contar el fin de semana Y no solo A ver, tenés muy en cuenta esto Si contás el fin de semana Igual que son 10 horas por día Claro, serán menos Con fin de semana Me cago la diferencia Pero tenés en cuenta Que hay residentes Que cobran por hacer esto Y le van a hacer lo mismo A concurrentes Que no cobran por hacer esto Claro O sea, se van a comer En la mierda Los mismos que encima Están laburando gratis Claro, exactamente Porque no entraron En un examen En un promedio Lo peor de todo Que, a ver La salud argentina Está tan hecha mierda Que seguramente Hay muchos que aprueban Pero al no haber Vacantes O simplemente Al haber preferencias Claro, exacto Hay, por ejemplo 100 que aprueban El examen Y que podrían ser residentes Pero hay vacantes Para 30 residentes Que van a ser concurrentes Y eso les termina cabiendo Por una cuestión de cupos Lo mismo que pasaba En el Yuna En los ingresos Claro O sea, iba más o menos De la mano con los temas Sí Este, bueno Básicamente A ver, ¿cómo decirlo? Es una explotación laboral Sí, sí Es que Es una explotación De cómo subsistís De cómo subsistís Digamos Ahora No hay manera O sea, es una ley Que le habilita A las personas A que los obliguen A laburar Pero a ver El obligar a laburar ¿En qué sentido? O sea, vos si no veniste Hecho Y yo tengo la ley Que me avala eso Pensá que Tanto los residentes Como los concurrentes Están haciendo Una especie de posgrado Claro Por ende El no cumplir con esto Implica que no te llevas los puntos O básicamente Estás yendo al pedo Sí Claro Si bien el residente cobra Por ir Y vamos a decir la verdad No cobra una fortuna Cobra bastante Está bien, sí Debe cobrar 2,50 Albedate de parte Sumado al concurrente Que no cobra directamente Este Anda a ponerte en contra Del sistema Más allá De los que Están marchando En contra de la ley Que está excelente Pero Anda a decirle A tu jefe No sé si está bien Decirle cátedra O jefe de hospital Mirá, yo no voy a venir Bueno, ¿sabes dónde Vas a tener los puntos? ¿Sabes los tres meses Que viniste a este hospital? ¿Dónde se te van a meter? Te lo metes en el culo Sí, obvio Te entiendo Y la gente Yo te pregunto La gente que marcha La gente que está en contra De la ley Que marchó y votó Y trató de Nada De imponer su voz Por lo general Pregunto Son enfermeros Médicos Gente Que trabaja de eso O sea, tenés Toda la parte de salud Y salud mental Hay muchos psicólogos Y hay mucha gente De medicina Pero básicamente Empleados, digo, ¿no? Fueron los que marcharon Más que nada Residentes y concurrentes Obviamente hubo Mucha solidaridad Con O sea, las personas O sea, las personas A las que les hace pie La ley Claro, exactamente Y la gente A la que le hace pie La ley Está en contra De la ley Claro Qué lógico, ¿no? La gente A la que le estamos Aplicando esta ley Está en contra De esta ley Entonces Entonces, ¿qué hacemos? Esa ley Pues a ver Si vos me decís Che, hay gente Que está a favor De matar Y Bueno, sí, bueno Pero acá estamos hablando De obligar O sea, legalmente Obligar a alguien A Que si no labura El tiempo que yo le digo Y que puede llegar A ser legalmente Más de 60 horas Más de 60 horas semanales, sí Más de 60 horas semanales Es una barbaridad O sea Es explotación Si vos podés exigirle Laburar todo eso A una persona Pagándole el mismo sueldo A fin de mes Ya que se lo exijas Sí Te hace una mala persona Pero suponete Que vos no lo sabés Sos el que maneja todo Y ni va al hospital Bueno, no estés a favor de la ley No Porque sabés que hay un humano Del otro lado Eso es lo que pasa Por algún lado te vas a enterar Las empresas, los políticos Mucha gente no se da cuenta Que es un humano como vos Como yo Como cualquiera que está del otro lado Ah, que trabajen 12 horas Todos los días Pará, flaco Vos no laburás 12 horas Todos los días ¿Qué hablás? Ah, bueno Yo laburé 12 horas Todos los días En el 83 Bueno, sí En el 83 Ya pasó una banda de eso Claro Una vez lo hiciste dos veces También quiero aclarar algo Como muy bien dicen ustedes Que me encanta cada vez que lo dicen Nosotros no somos un canal informativo Claro Si estamos pasando la data Nos encantaría que averigüen más sobre eso No flasheen, agarren Escuchen la boludez Que decimos nosotros Y investiguen la suya Después vengan y barden No, eh O digan, eh Viene ahí Tira honesta Claro Pero fíjense la suya Lo nombré de una manera posgrado Como para hacerles entender Esto no es un posgrado Es un trabajo Claro Por más que tenga puntaje Claro, claro O sea, se entienden pacientes y todo Este Primero que aparte estás Metiéndote con el rubro Que más tranquilo debería estar O uno de los que más tranquilo debería estar Que es Que más ayuda a la población Exacto, la medicina Que salva a la población Necesitamos que la gente Que los médicos Los enfermeros Que estén tranquilos Que estén bien Y que no estén todo el día pasado Yo conozco Leal, realmente Conozco personas Que son enfermeros Y adictos a la cocaína De tanto que tuvieron que laburar horas extra Para poder ganar a la ITA Sí Entonces No solo hay que pagarles bien Sino hay que mantenerlos descansados Hay un montón de personas Que quieren laburar de eso Hagámoslos laburar a todos Y hagámoslos Páguenle bien, obviamente Y hagámoslos laburar Las horas necesarias Si vinimos a este planeta No, para laburar 12 horas todos los días Justamente Vinimos a este planeta a disfrutarlo Sí Hay que laburar Sí, obviamente Porque si no no puede disfrutar un carajo Obvio que hay que laburar Pero si tenés que vivir laburando Más de 60 horas semanales Tenés que estar laburando Entonces no estás viviendo No, no Sos una pieza de alguien Sí Alguien que te necesita en ese laburo Que te hace laburar 60 horas semanales O más de 60 horas semanales Y esa persona te está Usando a vos Para Y no es así Vos no estás viviendo tu vida No Sos un Un esclavo Básicamente Claro Es que aparte Lo curioso es que Los individuos Que más se necesitan En la sociedad Bueno, se necesitan todos Pero los médicos Los docentes Y demás Son los que en peor pago están Los que en peor los tratan Los que terminan perdiendo siempre Eso es lo que pasa siempre Las empresas a veces Incluso cualquiera Sí, sí Cualquier canal De televisión De Twitch De lo que ustedes quieran No se dan cuenta De que tienen que cuidar A las personas que están ahí Que hacen las cosas importantes Que están día a día Sí De lunes a viernes Cuidando a la persona Educando En el caso de repente De los profesores De los educadores Y demás Esas son las personas importantes Esas son las personas Que más tenés que cuidar Que más tenés que proteger Y que más tenés que tener contenta Porque esas son las personas Que más frutos Te van a sacar adelante Si vos tenés enojado A un profesor Teniendo que hacer huelga Y paro Porque No le pagan el sueldo Como corresponde ¿Cómo mierda le va a enseñar al pibe? ¿Y cómo mierda van a aprender Esos cientos de pibes Que están aprendiendo de un profesor? Sí Ahora lo tenés contento Bien predispuesto Le pagás como corresponde No tiene que lucharla Hasta fin de mes Haciendo 15 trabajos Y tareas extras Entonces el chabón Va a ir con todas las ganas De vocación y demás A ir ahí Y a enseñar a los pibes Y que los pibes aprendan Y se va a ir a la casa Y va a estar pensando ¿Por qué Josecito Hoy estuvo distraído? Y voy a tratar De buscar la forma Para que Josecito Mañana matemática Le dé un poco más de pelota Y eso En vez de irse a la casa Diciendo Josecito La concha de su madre Esos padres Que no le dan bola Seguro al sorete Ese de mierda Y el pelotudo De López Que no me paga el sueldo Y no es esa la idea Nadie tiene que estar Yéndose a su casa Después del trabajo Enojado Todo lo contrario Todo lo contrario Tiene que estar descansado Con ganas De que mañana Hacer otra cosa nueva Esa es la idea Está bien Todos los trabajos No nos pueden gustar A todos Es verdad eso Pero el ambiente Si yo trabajo Todos los días Acabando un pozo Va a ser una mierda Mi trabajo Porque no me gusta Acabar pozos Si va a ser una mierda Mi trabajo Porque no me gusta Acabar pozos Pero si cuando yo voy A acabar un pozo Me latigan Me tiran piedras Y me escupen No es lo mismo Así cuando voy A acabar un pozo Viene una persona Me sostiene una sombrilla Para que me tape el sol Me seca el chivo Me trae un agua Me preguntan si estoy bien Si estoy cómodo Me hacen descansar Cuando me ven cansado No es lo mismo Estoy haciendo el mismo trabajo Pero no de la misma manera Si es trabajo esclavo O trabajo normal Es trabajo esclavo Que todos lo tenemos que hacer Hasta que podamos hacer Lo que nos gusta No vas a vivir de eso Porque es la realidad Porque es el mundo En el que vivimos Pero no necesariamente Por hacer un trabajo esclavo Te tienen que tratar Como si fueses un esclavo Si Igual en este caso También los concurrentes Digamos Quieren laburar de eso Están laburando de eso Y gratis Y gratis Y gratis Porque no entraron Aparte quizás Suponete que no te dio El promedio Y lo querés hacer Porque te conviene Para el currículum Pero en tus Mirá loco Tengo este presupuesto Te puedo pagar A dos alumnos Vos sos el tercero En promedio A vos no te puedo pagar Te doy el espacio Vení Sumá la experiencia No te puedo pagar Perfecto Bienvenido Ahora Si los tres Tienen el mismo Promedio Digamos Y a dos le podés pagar Y al tercero no Eso no es igualdad De oportunidades No Claramente Eso no es meritocracia De repente Sí Porque los tres Son Iguales Los tres aprobaron igual Pero hay uno Hay dos Que tienen Salida laboral O residencia El otro Porque tiene concurrencia Y no le pagan Cuando va al hospital Claro No Porque no entró Porque teníamos solo Esta cantidad de cupos Bueno Ahí está Yo ya te tiré Mi punto de vista Con respecto A la ley No sé si vos querías Decir algo más No No Yo opino Lo mismo Además me parece 12 horas Me parece excesivo Todos los días Ningún humano puede O sea Si querés tomar la decisión De laburar 12 horas Tomá vos la decisión Que no sea legalmente obligado Sí, sí O sea Que la ley No obligue a la gente A laburar 12 horas Si vos querés laburar 12 horas Laburá 24 Laburá las que vos quieras Pero que no te obliguen a hacerlo Si te obliguen a hacerlo Está mal No te pueden obligar a hacer nada También Les pongo Bueno un ejemplo Que vi por internet De un médico hablando Tampoco te quedes tan cerrada En que son 12 horas por día Yo lo puse como ejemplo Ah, ok Porque hay veces Que te tocan guardia Y tenés que hacer 20 horas Ah, ok No, no Sí, obvio No, digo 12 horas como mínimo Un promedio de 12 horas por día igual O sea Que vos ya sabés Que de promedio Vas a trabajar 12 horas por día Por ahí un día no laburás Pero el otro día laburaste 24 Claro Entonces me cago en la diferencia Vas a hacer un 12 horas de promedio Sí, es más Nosotros, Gaby Tenemos médicos En la familia Que han estado más de un día laburando Y es Y por lo general Suele ser un laburo Que a veces no te pagan O no te pagan No te pagan las horas extra O como corresponde Lo que corresponde, claro Te lo pagan como si fuese una hora más En vez de una hora extra Que la hora extra vale más Legalmente vale más Y estuviste todo un día Más de todo un día sin dormir Y atendiendo gente Es un peligro también Por donde lo mires Ese es el ejemplo Que le decía Ponerle Un médico Comparo Vos te subirías a un micro Que por ahí le va Que se yo De acá A Mar del Plata De Sabiendo que el chofer Estuvo 12 horas trabajando Y tiene que hacer 12 horas más Para llevarte a vos A Mar del Plata Yo lo quiero mucho Y lo respeto Es más Le pagaría yo Para que se vaya a dormir Claro, sí Porque yo entiendo Que él tiene que laburar Pero no puede manejar Claro No subiéndote a ese colectivo Te irías a la A la camilla De un cirujano A que te opere Después de 12 horas de trabajo No Tampoco No El cirujano Que me va a meter A mí Un bisturí Una jeringa Lo que vos quieras Bien descansadito Bien careta Bien sobrio Después fumamos juntos Y chupamos juntos Pero bien descansadito Y careta Y me atendé a mí primero Con toda la energía Y la buena onda No Por eso Es un desastre Por eso Es un desastre Y es muy peligroso Es sumamente peligroso Está mal por donde Esa ley está mal Por donde la mire Digamos Sí Y ahora qué lástima Que bueno Debe pasar no solo en Argentina Sino en varias partes del mundo Que los pilares principales De la sociedad Sean los Más bastardeados Por decirlo de alguna manera Sí Los médicos Y los profesores Va Los educadores Sí Los maestros Sí Son los que más Problemas tienen Y menos problemas Deberían tener Igual calculo que debe ser así En todo el mundo No solamente en la Argentina Digo En su mayoría Sí Capaz que sí En su mayoría No todo el mundo Pero Obvio Porque somos así Sí Me imagino que sí El mundo es así Las sociedades son diferentes En definitiva Por cada cultura Por cada cosa En definitiva Y demás Digamos En algún que otro país Debe ser todo buenísimo Y deben ser tal vez Los que más ganan No lo sé Olvidate Pero también En cualquier país En cualquier país Hasta en el país Más feliz del mundo Vas a encontrar Un corrupto Vas a encontrar Un mala leche Vas a encontrar Alguien Vas a encontrar Porque es la cuestión De la sociedad humana Del humano promedio De 100 personas No van a ser 100 buenas No Va a haber algún sorete Sí A punto de vista mío Por ahí A punto de vista del sorete Hay 99 soretes Claro Bueno Después fijémonos Quién es el sorete Y quién no Pero no importa Sí